Acima Solari, viene para Basualdo, la pellizca al príncipe, está solo Cruz, está solo Solari, viene para Cruz, Solari, goool, 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 goool de River, les dije, no se pueden equivocar con los hombres de arriba de River, y River definió Solari, el nene Solari, y River está ganando aquí en Rosario a Neubels, 1 a 0. Terminó, un vino que refresca el alma. Ese es el error de Basualdo que le permite a Francesco liabilitarlo a Solari, que se acomoda y con una enorme categoría, sabiendo dónde iba ya antes de patear a poner la pelota, la ubica entre Cristante y el palo, con efecto, nada que hacer para el buen arquero de Newell, golazo del chico Solari. Franco, el anticipo de Altamirano, buen toque de Altamirano, nace el segundo aquí, Solari, aquí va Solari, lo tiene a sala, sigue Solari, Solari, goool, 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 goool. Goool de River, de nuevo apareció la jerarquía, el nivel del nene Solari, y River le está ganando a Newell, en la agonía del primer tiempo, 2 a 0. Cuenta 10 Galicia, cuenta corriente y todo lo que usted necesita. Como para demostrar que puede darle con las dos piernas, hizo un golazo con Zurda, y ahora mire cómo define, se acomoda, se acomoda, y mete el derechazo donde no la esperaba Cristante, entre el palo y el arquero, definición bárbara de Solari, que amagó el pase, y la tiró y la puso bien abajo, qué jugador, Santiago Solari, su tercer gol en primera división. El toque para Berti, también Sala, por eso tiene que tocar atrás para Luján, el centro de Luján, creo que es de Bonano. Bonano sacando, le pegaba a Saldaña, goool, 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 goool de Newell. La dejó corto a Tito Bonano, apareció Larry Saldaña, y ahora River está ganando aquí en Rosario a Newell, 2 a 1. Venga a un exocervicentro, y gane uno de los 50-0 kilómetro. Era lo que necesitaba Newell para darle otra tónica al partido, el rechazo de Bonano, Saldaña que no la deja picar, le da de primera con la cara interna del pie derecho allí, sin marca, no lo puede tapar Solari, la pelota se mete por arriba de todos en el fondo del arco, cambia la historia. Solari, Altamirano para entrar, Altamirano. La tira Solari, sigue Franchécoli, se lo va a jugar él, sigue Franchécoli, llega Montserrat, llega Montserrat, se lo va a jugar él. Franchécoli, Franchécoli, travesaño, el chileno Sala, Montserrat, goool. Gol de River, ha vacunado River con el diablo Montserrat, ahora está ganando a Llubes, aquí en Rosario, 3 a 1. Consolidar, el futuro en primer lugar. Todo el mérito, todo el jugadón del uruguayo, Franchécoli, la pelota por arriba, da en el travesaño, llega Salas, la manda al medio, y Montserrat, llegando desde atrás, la empuja al gol, vamos a verla aquí mejor, a ver. Está atrás de la línea de la pelota, Montserrat. Vamos a anotarlo, y vamos a tenerlo. A los 16 minutos, el diablo Montserrat poniendo el 3 a 1. Se viene el cambio, eh. Ahí le digo una cosa, lo van a aplaudir hasta los hinchas de nuevo. Sí, la cinta de capitán para Rivarola, y ahí se retira el 9, Enzo Franchécoli, ingresa con el 15, Marcelo Gallardo. Saldaña, el gol para el equipo de Marito Zanabria.